Maco Elizo, ubicado en el corredor seco de Nueva Segovia, es considerado uno de los municipios con más alta calidad de frijol en el departamento. Estas manos laboriosas de los protagonistas de este municipio han caracterizado que sea un frijol de calidad, no solamente en grano, sino también con los altos contenidos por los minerales, por las cosas que tiene en este suelo. Las manos laboriosas de 250 familias de productores están listas y con esperanza de buenas cosechas para el ciclo de primera. Pues para este año tengo pensado sembrar tres arrobas de frijolito y ahí vamos a ver, porque a veces la sequía y el año pasado nos afectó mucho fue la lluvia de postrera. Este año por lo menos vamos a comparrancar con una buena esperanza, porque ahorita que nos están entregando este bono, nos están entregando a buen tiempo. Las expectativas son mayores, con el acompañamiento del sistema de producción, consumo y comercio, que les ha beneficiado con un bono tecnológico de semilla de frijol, con la que esperan mayores rendimientos y calidad. Pretendemos entregarles materiales genéticos de calidad a la familia para que en el ciclo de postrera podamos tener disposición y que estos protagonistas que hoy están recibiendo este paquete puedan compartir con el resto de productores que no han sido parte de esto. Nuestro buen gobierno está empecinado en que estos derechos lleguen a toda la familia. Bueno, este bono, verdad, nos va a permitir bastante ingresos, porque es de buena semilla, porque nosotros como productores hemos sembrado de heladería, pero como es en este bono, tenemos la gran fe, verdad, que le demos más producción nosotros. Es de esta manera que inicia el proceso de entrega a 5.000 productores con un estimado de producción de 35.000 quintales en el departamento. Y esto nos está demostrando que se está preocupando por la economía de este país. Muchas veces los países fracasan porque los gobiernos no invierten. El gobierno, tanto como el productor, debe trabajar en coordinación para levantar un país, para levantar la economía. Para Crónica TN8 les informó Erika Monge.